Es un hombre de verdad, de verdad, que yo que tengo la oportunidad de conocerlo tan íntimamente, ¿verdad? Suertudota. De verdad, es una joya, porque lo guapo se acaba, la fama se acaba. Y es más, la fama, ustedes que son unas personas famosas, la verdad, te puede servir o te puede destrozar. Ustedes porque son unos hombres maduros, unos hombres inteligentes. Pero les puedo contar ahorita miles de historias de personas que no supieron qué hacer con la fama. Gracias.